Canadá aceptará familias enteras para trabajar en Canadá. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla y bienvenidos a un video más de Todo Canadá. En este video vamos a hablar acerca de los empleadores y trabajadores temporales que van a poder beneficiarse de permisos de trabajo familiares para abordar la escasez de mano de obra. Así que, antes de eso, no olvides suscribirte y darle la manita arriba para más consejos de la vida canadiense. Ahora sí, comenzamos. Y una cosa más, te sugiero que veas todo el video hasta el final ya que te voy a dar información súper valiosa del por qué el gobierno canadiense está dando tantos permisos de trabajo al por mayor así como las excepciones de quién no es elegible para este programa. Una vez más, el gobierno de Canadá ha comentado que el ritmo de la recuperación económica de Canadá ha dificultado que los empleadores, incluidos los de la industria del turismo encuentren los trabajadores que necesitan. Por lo que ha comentado que ampliar la elegibilidad para permisos de trabajo a los miembros de la familia que acompañan al solicitante principal a Canadá ayudará a abordar la escasez de mano de obra al ayudar a los empleadores a encontrar los trabajadores que necesitan. Antes, los cónyuges eran sólo elegibles para un permiso de trabajo si el solicitante principal trabajaba en una ocupación de alta calificación, o sea, los NOC 0, A y B. Esta medida temporal tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional, la salud física y la estabilidad financiera de los trabajadores al mantener unidas a las familias. Como resultado, se espera que el trabajador se integre mejor en su entorno de trabajo y comunidad en general. A partir de enero del 2023, a través de una medida temporal de dos años, Canadá ampliará la elegibilidad para trabajar a cónyuges e hijos en edad de trabajar a través de un enfoque gradual para trabajadores en todos los niveles de habilidad, es decir, NOC 0, A, B, C y D. Esto incluiría a las familias de los trabajadores de la atención de la salud, el comercio y la hostelería como ejemplo. Como resultado de este nuevo enfoque, se estima que los familiares de más de 200.000 trabajadores extranjeros podrían comenzar a trabajar en Canadá, ofreciendo una mayor oportunidad tanto para los trabajadores extranjeros que buscan trabajar en Canadá, como para los empleadores que atienden sus necesidades laborales. Ahora, esta medida temporal se implementará en tres fases distintas. La fase 1 permitirá a los familiares de los trabajadores que vienen a Canadá a través de la corriente de salarios altos, NOC 0, A y B, para solicitar un permiso de trabajo abierto. La fase 2 tiene como objetivo ampliar la medida a los familiares de los trabajadores de la corriente de salarios bajos, es decir, NOC C y D. Y en la fase 3 se evaluará la viabilidad para expandir la medida a los familiares de los trabajadores agrícolas. La inmigración seguirá desempañando un papel vital para abordar la escasez de mano de obra en Canadá y el gobierno seguirá implementando políticas destinadas a ayudar a los empleadores con sus necesidades de personal en todos los niveles de habilidades. El ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía comentó que este programa ayudará a los empleadores a encontrar los trabajadores que necesitan para llenar sus brechas laborales al expandir los permisos de trabajo a los miembros de la familia en todos los niveles de habilidades, lo que dará como resultado que los familiares de más de 200.000 trabajadores extranjeros puedan trabajar en Canadá. El gobierno continuará ayudando a los empleadores a superar la escasez de mano de obra al mismo tiempo que apoyará el bienestar de los trabajadores y unirá a sus familias. Quiero recalcarte que esta medida se implementará gradualmente comenzando con la etapa de salarios altos. Una cosa súper importante que debes de tomar en cuenta es que este beneficio no aplica para personas que estudian idiomas en Canadá. Los hijos de estudiantes internacionales no se ven beneficiados de esta nueva ley. La familia es considerada la pareja, o sea, la esposa, esposo, concubina, concubino e hijos dependientes en edad laboral. Y esta medida no se extiende a padres, hermanos, tíos, etcétera, etcétera. Y ahora sí, cuéntame, ¿qué te pareció este nuevo programa piloto? Espero de verdad que todos los trabajadores que estén en esta situación puedan sacar provecho y puedan traer y reunirse con todas sus familias. No olvides suscribirte, darle manita arriba para más consejos de la vida canadiense. ¡Nos vemos a la otra! ¡Adiós!